Música Amigos de Vox Tan, lamentablemente se está confirmando el dopaje que hizo Ryan García En la última pelea ante Devin Haney por la sustancia Ostarine Se había comentado que eran dos sustancias, solo sale una en la prueba B Que efectivamente Ryan García pidió abrir y salió también positiva Entonces estamos hablando de que Ryan García podría sufrir hasta el despojo del título El despojo de la victoria y también ser suspendido indefinidamente Porque es algo grave lo que hizo este muchacho No respetó el peso, subió muchas libras de más Y aparte sale positivo después de las pruebas La gente pregunta por qué sale después Porque las pruebas toman su tiempo Toman muchos días Entonces después de la pelea ya sale el resultado negativo Pues ya salió positivo como habíamos comentado A mi no me sorprende Yo lo dije Porque si te sale la prueba A contaminada o positiva como quieran llamarla La prueba B es sacada de la misma prueba A Solo que es otra dosis digamos Otra fuente Entonces iba a salir positivo Ryan García lo que está alegando Es que dice que los suplementos que estaba tomando A las que le cantó con todo el amor del mundo Y que estaba hasta llorando y besando el frasco Diciéndole que le encantan los esteroides Dice que venían contaminados Eso es lo que está diciendo él O sea precisamente De todos esos frascos que se venden en el mundo Le salió uno contaminado a Ryan García Pues bueno eso lo va a tener que probar Y su equipo legal ya está trabajando en ello Ellos dicen que si lo van a probar Que ya saben más o menos que si fue ese frasco Con ese suplemento que está tomando Ryan García Por su parte Ryan García pues otra vez Posteando puras tonterías Posteó en Twitter que le encantan los esteroides Y borró inmediatamente la publicación Bueno no entiende No entiende el muchacho Sigue haciéndose loco Sigue como que burlándose Diciendo piensa que no va a pasar nada Yo creo que es lo que él piensa Pues no estás equivocado Ryan Yo te aseguro que si Suspendieron al Canelo Álvarez Pues fácilmente a ti te van a dar cuello ¿Qué le pasó al Canelo Álvarez? También se hizo una prueba capilar Salió negativa ¿Eso le ayudó en algo? No lo suspendieron Porque pues la comisión Ya tiene sus resultados Es una sustancia ilegal Ahora la gente está diciendo Que esa sustancia Ostarine No le ayuda en el rendimiento Bueno pues no sé No va a estarme peleando yo O aquí defendiendo a Ryan Es una sustancia ilegal Punto ¿no? O sea no va a estar yo investigando ahí Esas situaciones Simplemente es una sustancia Que no debe de utilizar Ryan García Y la comisión Le va a dar con todo ¿No? A Ryan Dice así Ryan García Donde su equipo legal Está trabajando Para poder sacarlo Del problemón En el que está metido Ryan García Está comprometido Con la competencia Limpia Y justa Y nunca ha utilizado Intencionalmente Ninguna sustancia prohibida Poco después de ser notificado Por su prueba positiva Ryan voluntariamente Hizo que le recogieran el cabello Y lo enviaran al doctor Pascal Kintz El principal experto En toxicología Y análisis de muestra de cabello Los resultados De la muestra de cabello De Ryan Resultaron negativos Todo esto es consistente Con la contaminación Y demuestra Que Ryan no consumió Ostarina Durante un periodo de tiempo Que sería la única forma En que habría tenido Alguna ventaja En el cuadrilátero Ryan se ha sometido Voluntariamente A pruebas A lo largo de su carrera Que siempre han arrojado Resultados negativos También dio negativo Varias veces Antes de la pelea Contra Hain Todos estos factores Combinados Con sus niveles Ultra bajos De las muestras Tomadas del día 19 y 20 de abril En el rango En el rango De la milmillonésima Parte de un gramo Apunta que Ryan fue víctima De suplementos Contaminados Y nunca Recibió ningún beneficio De las cantidades Microscópicas En su sistema Para mejorar El rendimiento Entonces Ellos van a estar Dicen que Por el suplemento Estaba contaminado Por esa sustancia Y que por eso Dio También el canelo Se hizo la prueba Ya salió negativo Ante la La opinión Pública Le sirve Pero pues Es que Ya cometiste El error O el fallo Ryan y su equipo Saben que iban A salir positivos Escribió Devin Hain En las redes Y es por eso Que hicieron Esa basura De prueba de cabello Por su cuenta Quien sabe Realmente Si es verdad Que la hicieron Comenta Estaba dudando Devin Hain Poco después De ser notificado De su prueba positiva Ryan voluntariamente A lo que Acabo de comentar Es una prueba Que ellos hicieron Por su parte Me encantan Los esteroides Dijo Ryan García Toda para rematar Bueno Ya no se Que comentar En serio Que Ryan García Pues no coopera No coopera Bueno Podría alegar Que ignoraba Este Que un suplemento Podría contaminarse Pero No mas allá De eso Ahora Otra controversia Que también salió A la luz Recientemente En una previa Pelea Para que vean Ahora se supone Que cuando le ganó El título del CMB A Reyes Progress Devin Hain También rompió Una regla De la comisión De California Al subir Hasta las 165 libras Cuando la comisión Lo limita Hasta las 162 libras Eso quiere decir Que la pelea Podría haber sido Cancelada Dice que eso Lo acaba de investigar Este El peleador Reyes Progress Que le estuvieron Diciendo Estuvieron llegando Comentarios De que Devin Hain Superó Muchísimo El peso De lo permitido Y ahora Él lo que está Legando Es que quiere Que también Cambien el resultado Y le regresen El título Que difícil Es lo que va A alegar ahorita Devin Hain A Ryan García Y ahorita Reyes Progress Se lo va a alegar A Devin Hain Bueno No sé No sé qué pasa Dice así Devin Hain La que dice Que sí Se dio cuenta Dice que Ya después Supo Del peso Excesivo Dice No me di cuenta Hasta después De la pelea Después de que Regresé a mi casa En la noche De la pelea No sabes Nada de eso Cuando estuve En California No sabía Nada al respecto Cuando todo lo dijeron Dije Tengo que Investigarlo Sí El boxeo Es muy corrupto Sé que en mi pelea Con Devin Él estaba por arriba Del peso En California Tienes reglas diferentes Se supone Que no debes De tener un peso Determinado Por encima del límite Se supone Que no debes De sobrepasar Cierto peso Devin Se había pasado Por mucho Entonces Esa pelea Tenía que haberse cancelado No puedes hacer eso Y así fue Reconoció El ex campeón mundial Que pues Acabó derrotado Ahí no puede alegar nada Le ganaron Pero es que Si rompió la regla Pues también Ya está ahí discutiendo Esto no va a proceder Se ve complicado Ya hasta perdió el título O sea Devin Hain O sea Ya me parece Que eso ya Ya pasó el tiempo A ver Que le resuelven A este peleador Se me hace mucho peso ¿No? 165 libras No Yo no le calcularía Eso a Devin Hain Digo No estoy diciendo No estoy diciendo Que sea mentira Esta información Pero es que 165 Cuando un día Peso 140 Pues si Si es posible Si es posible Pero si se me hace Bastante peso ¿Quién sabe? Según el límite Era de 162 Libras Se pasó por 3 libras El peleador Devin Hain Entonces Bueno Así están las cosas En el peso Súper ligero Con estos peleadores Con Devin Hain Que pues Recientemente Perdió su pelea Pero Imagínense ¿A poco no va a darle El coraje ¿No? De que Ryan García No dio el peso Y luego sale positivo ¿No? Y me quita el invicto Y me da una golpiza Me tira 3 veces Pero de que manera Entonces A ver que resuelven Yo creo que Sigo pensando Que Ryan García Debe de ser suspendido Un año Un año Porque si lo suspende 6 meses No le va a afectar En nada El pelea Cada 6 meses Por ejemplo Ahorita lo suspendes No le va a afectar Bueno Ahorita ya le afectaría Porque ya está planeando Su próxima pelea Pero el hecho es Que debería de ser Al menos un año Lo que tendría que Responder Una suspensión Por hacer estas cosas Tan malas Ryan García Y que todavía Se está burlando De la gente De la opinión Del lugar Donde se llevó a cabo La pelea De todo Todo mundo Entonces así las cosas Espero que les guste este video ¡Gracias! ¡Gracias!